Durante la crisis sanitaria, muchas familias con ingreso promedio tuvieron que costear la estadía de algún familiar en un hospital privado, algo que para muchos fue consumir el equivalente a los ingresos familiares de los próximos 25 años, como el caso de Miguel Ángel, quien se tuvo que endeudar para poder recuperarse de COVID-19. Caminar por esta calle es revivir una pesadilla para Miguel Ángel. En esta clínica estuvo ingresado por COVID durante dos semanas de junio del 2020. Tenía un seguro médico privado que no le valió por sufrir diabetes, una condición previa que anulaba la cobertura de COVID. Le daba miedo ir a un hospital público. Varios de sus amigos habían muerto a las pocas horas de entrar. En total, Miguel Ángel se gastó medio millón de pesos, 25 mil dólares. Entonces, yo durante el tiempo que estuve internado, mi esposa estuvo vendiendo mis dos vehículos que teníamos, tratando de empeñar mi casa. Y entonces, una de las cuestiones que le pudimos decir al director era que aceptara el vehículo en favor de la cuenta. Según datos oficiales, el 40% de la población mexicana hospitalizada por COVID recurrió a servicios privados. Esto disparó los precios de esta atención en 5 mil dólares respecto a 2020, hasta superar los 25 mil dólares en promedio. La saturación de los hospitales y la falta de personal e insumos médicos acentuó la desconfianza hacia el sistema público. En teoría, una sanidad gratuita, pero que dejó a millones de personas en un limbo, como explica Carolina Gómez, consultora en salud pública. Por no decirte ocho o diez meses, estuvieron sin reglas de operación en las que hubo muchísimas confusiones, tanto para los beneficiarios como para los prestadores de servicio. Y eso generó que mucha gente tuviera que desembolsar dinero. Para evitar el congestionamiento de los hospitales, para esta cuarta ola de COVID, el gobierno mexicano ha creado los Macromars, 68 módulos de atención ambulatoria a las afueras de los centros médicos o recintos deportivos. Uno de sus coordinadores, el doctor Alberto Alarcón, señala las ventajas de estos centros cuando aún se registran entre 30 y 40 mil contagios por día. Dar una atención también más ágil, modificamos un poquito el procedimiento de la atención para garantizar que los pacientes tengan la atención que necesitan. Detectemos a los que están con datos de gravedad y pues también disminuyamos los tiempos de espera. La pandemia deja ya a más de 309 mil muertos en México y también a miles de hogares empobrecidos. Miguel Ángel es abogado, pero tuvo que pedir prestado a muchos conocidos y tardó meses en devolver los préstamos. Su mujer no le decía que les faltaba dinero para no preocuparlo y que le subiese el azúcar. Mientras la clínica amenazaba con sacarlo, si no abonaba los mil dólares diarios solo por noche de hospitalización. Pues tuve que endeudarme, ¿no? Pues a veces cuando mi esposa me decía que tenía cierto dinero para comprar una medicina o comprar otras situaciones, pues faltaba, ahora lo sé, faltaba en casa la comida. Yo tengo tres hijos. En muchas familias, el COVID significó arruinarse económicamente para salvar la vida. Con la pandemia, la población mexicana se ha vuelto más sensible a la atención sanitaria y la contratación de seguros médicos aumentó un 10% el pasado año para evitar gastos cada vez más desorbitantes.